¡Suscríbete al canal! Y, bueno, me hizo pensar... Oye, Oz, me estoy abriendo la camisa y me estoy tocando. Oz, vamos, es sexo por teléfono. Sí, claro. Voy hacia mi cama. Sí. Ya estoy acostado y estoy tan cerca de algo que te gusta. Tómalo y dime que es muy grande. Escucha, Heather, me siento raro. Oz, si no podemos estar juntos, tendrás que aprender a hablar más, ¿entiendes? Sí, de acuerdo. Y aquí voy. Me estoy abriendo el pantalón y... Ay, lo estoy tocando por ti, Heather. Ay, qué bien se siente. Sí, amor, tócate. Ay, sí, tengo... Otra llamada. Rayos. ¿Hola? Está equivocado. Oiga, oiga, está equivocado. Mi novia está en la otra línea. Tengo mi mano en un lugar que no querrás saber y estamos tratando de tener sexo por teléfono. ¿Hever? ¿Hola? Oye, ¿dónde estábamos? Ya no recuerdo. Sí, creo que estabas a punto de encenderme. Ay, sí. Ay, sí. Heather, lo froto y se siente tan, tan... Oye, Oz, me estoy tocando. ¿Qué más quieres que me hagan? Ay, Heather, nena. ¿Por qué no me dices que lo tengo tan grande como Stifler? ¡Stifler, cuelga! Esta conversación se está poniendo interesante. ¡Sigan!